Sí, pero tiene lumbres, tiene cohetes. Vas para allá, Lolo, para acharte el cohetes. No te acerques a mí, Lolo. No te acerques a mí, Lolo. Órale. Ay, vale, ay, vale. ¿Cómo oye? ¿Cómo oye? ¿Cómo oye? Mami, come back. So, you can do it. Mami, do it, do it. Come on, get it. Oye. Mami, come back. ¿Tú meek? A ver, meek la. ¿Qué es mi? ¿Tú meek? ¿Tú meek? No, 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 no? No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, s***! ¡That freaking scared me!